Bendita Manera Si vivir pudiera en tus días tristes Y en tus malos ratos no lo dudaría Y en tus malos ratos no lo dudaría Morena mía, dame consuelo, me desespero Si no me buscas, si no me miras, siento que muero Debe haber la forma de coser tu alma En mis frustraciones debe haber la forma Si morir pudiera contando los años Que vivía en tus brazos, no lo dudaría Que vivía en tus brazos, no lo dudaría Morena mía, dame consuelo, me desespero Si no me buscas, si no me miras, siento que muero 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 Morena mía, dame consuelo, me desespero Si no me buscas, si no me buscas, si no me miras, siento que muero Morena mía, dame consuelo, me desespero Morena mía, dame consuelo, me desespero Morena mía, dame consuelo, me desespero Si no me buscas, si no me miras, siento que muero 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 Bueno, para la otra